Antes que nada, felicitaciones. ¿Qué estás sintiendo en este momento, en esos instantes, después de todo lo que lograron? Nada, la verdad, una felicidad enorme, porque bueno, salimos campeones, con central, que no es fácil, hacía muchos años que no se lograba el campeonato. Así que la verdad, muy contentos, felices. Y toda esta buena racha comenzó con aquel tiro libre. Sí, pero nada, después se hizo una campaña muy buena, fuimos muy sólidos. Y nada, la verdad que feliz, porque bueno, es lo que todo uno desea, sueña. Esto para toda la gente que vino hoy, para la familia, así que muy contento. ¿Es especial por cómo se termina dando? ¿Cómo lo termina logrando central a este título? Sí, es especial porque a lo primero era entrar a la liguilla, clasificar una copa, y a poquito fuimos paso a paso. Fuimos de menor a mayor y bueno, terminamos, nos terminamos consagrando. ¿Central es campeón por qué? Porque tiene mucha humildad, porque se empezaron a hacer las cosas muy bien de arriba hacia abajo, de los dirigentes que acomodaron todo, del cuerpo técnico con Miguel, que nos transmitió la experiencia, y nosotros adentro de la cancha, que formamos un grupo hermoso, y fuimos de menor a mayor, y bueno, fuimos campeones. Muchas gracias. Gracias.